hola bellezas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy milena y el día de hoy estamos acá en este set y yo aquí toda cari lavada recién bañada pero es que vamos a probar juntos esta cera de color para el cabello es una cera llamada mofa yang que lo que hace es pintar tu cabello de manera temporal del color que elijas tal vez esto ya lo han visto mucho en redes sociales en youtube porque está súper de moda los colores que vienen son verde azul blanco plateado rojo morado y dorado yo la tengo en el color rojo y me la envió muy amablemente una tienda de instagram llamada dintimuroco esta tienda también la pueden encontrar o también está disponible para las personas en perú por acá les voy a dejar la tienda para que vayan y chismos en porque es un emprendimiento y maneja muchos artículos para el cuidado del cabello lo maravilloso de esta cera es que no contiene químicos que es temporal que quiere decir eso que te lo aplicas y cuando te vuelvas a lavar el cabello se retira o sea se retira con agua así que está perfecta para esos días en los que uno quiere cambiar de look que quiere verse diferente y que no te tienes que quedar con eso porque si no te gusta de pronto el acabado como te lo dejó pues vas y te lo lavas y listo es la primera vez que la voy a usar y bueno dice que se debe aplicar con el cabello mojado sin embargo yo he visto otras reseñas de otras personas y la persona también que me la dio me recomendó que no estuviera escurriendo el cabello en agua porque obviamente pues al aplicar la cera pues la cera se va a ir cayendo junto con el agua entonces la idea es que el cabello esté semi húmedo pero más seco que húmedo sobre todo para este tipo de cabello tan oscuro que si quiero que se me quede notando pues la idea es que no esté tan mojado yo ya lavé mi cabello lo que hice fue lavarlo normal con champú con acondicionador me hice una mascarillita y también me lo definí me definí con solamente crema para peinar no se recomienda utilizar nada de aceites porque si no entonces la cera no va a pegar solo cremita para peinar y ya utiliza una camiseta negra o oscura viejita que no temas manchar sin embargo esto dice pues que si se mancha o algo se quita con agua pero pues yo prefiero evitar o prefiero prevenir y también voy a utilizar guantes aunque tampoco es necesario si quieres aplicarlo solo con las manos no hay problema porque pues con agua te lo quitas pero yo si soy un poquito complicada con eso porque las uñas a mí se me manchan muy fácil con todo entonces voy a usar guantes listo ya con los guantes puestos voy a proceder a dividir mi cabello obviamente es mejor hacerlo así para que nos aseguremos de que el producto quiere por todos por todos los mechones del cabello voy a comenzar por la parte de atrás y voy a humedecer un poquito nada más con atomizador porque por aquí ya en la raíz se siente un poquito seco vamos a abrir la cera bien sellada miren destapándola se me fue el dedo un poquito allá bueno miren la textura es súper suave o sea así es como cerita deliciosa y huele como a gel de hombre huele a hombre hombre si me huele como como a cosas de hombre para el cabello como a cremas de afeitar en fin bueno a tomar una buena cantidad se supone que no debemos de ser amarrados con el producto y voy a comenzar a flotarlo en mis manos que me queden así y a comenzar a aplicarlo ay dios vamos a ver cómo vamos a quedar la idea es aplicarlo y también ir definiendo el cabello dice que pues en las especificaciones que leí dice que no dañaba la onda o sea como que no la alisaba vamos a ver pues cómo me queda pero si miren que ahí se va dando la forma del rizo me parece que cogí como mucha capa mucho cabello y es mejor coger capas delgaditas o mechones delgaditos para que quede bien impregnado bueno en fin voy a hacer entonces esto por todo el cabello y ahora les muestro el resultado listo pues ya finalicé de aplicarlo por todo el cabello dios mío me veo súper rara me veo muy extraña pero pues claro yo nunca he tenido el color el cabello de este color entonces si voy a esperar a que se me seque para ver ya el resultado final esto fue lo que me gasté de crema o sea básicamente no fue mucho puede ser que me dure unas dos o tres aplicaciones más pero hasta el momento vamos bien que me gusta de la crema bueno eso precisamente que sea temporal que si no me gustó el resultado pues voy me lavo el pelo y listo a diferencia de una permanente que si te tiraste el pelo hay nada que hacer el precio digamos que oscila entre unos 35 a 45 mil pesos dependiendo donde la consigas hay varias tiendas en instagram y también las he visto en pelo bueno me atrevería a usar otro tono que sería el dorado o el rubio es como el que más me llamaría la atención de resto ya el morado el azul eso como que no va conmigo pero bueno vamos a ver al final que eso si les recomiendo mucho tener una camiseta oscura como les dije antes porque miren no se vuelve una nada con eso entonces blanca olvídense de eso y pues ahora voy a mirar a ver si todo esto me sale con un pañito con agua micelar porque si me volví nada el pecho los brazos todo y bueno hasta la cara las orejas y bueno ahorita les muestro cómo termina cómo quedó este resultado a ver si me gustó o no y ya les cuento hola de nuevo bueno ya por aquí el cabello se me secó por completo menos mal afortunadamente no me quedó ese color que pensé que me iba a quedar como rosado como todo extravagante o todo exagerado no este tono me gustó es como un tono rojizo tirando como a borgoña no es tan escandaloso como pensé que me iba a quedar la textura que me dejó al momento de secarse es completamente tieso o sea está como si me hubiera aplicado gel pero en cantidades alarmantes o sea está súper súper tieso entonces lo que voy a hacer es hacer scrunch para quitar esa textura a ver cómo me queda y para eso no voy a utilizar ningún tipo de aceite porque recuerden que si me aplico aceite y se puede correr la cera se puede empezar a salir entonces lo va a hacer así a mano o seca y esperemos que no me vaya a dar ni un freeze recordemos que cuando nos aplicamos gel ese es el movimiento que debemos de hacer para eliminar esa textura entonces cuando ustedes tengan ese cabello así como todo tostado como tieso entonces hacen ese movimiento y así el cabello les va a quedar súper suave ahí ya como despegando ya se va viendo más suavecito y pues hasta el momento no me ha dado freeze las manos están un poquito rojas así que les recomiendo que a la hora de dormir utilicen un gorro o utilicen una funda de almohada viejita que o que no sea tan clarita porque lo más probable es que la vayan a ensuciar no importa si se mancha porque con agua sale inmediatamente cuando yo me manché toda esta parte de acá y las orejas y con un pañito me limpie ya sin hacerle fuerza ni nada no si lo pasé como para limpiarme y salió completamente sin ningún esfuerzo entonces lo mismo va a pasar con la ropa si se llega a manchar pues con el agua se va a eliminar así que lo volveré a usar obviamente a ojo cerrado se los recomiendo muchísimo para todo tipo de cabello si eres lisa si eres crespa si quieres cambiar de look un día entonces súper recomendada esa cera en días posteriores a la aplicación recuerda usar ropa oscura para no mancharla no te preocupes que cuando la laves todo esto saldrá bueno ahí les dejo la inquietud espero que les haya gustado muchísimo el vídeo si es así no olviden darle like no olviden compartirlo los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo chao chao